Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 4 de marzo de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 26.335 puntos, una tendencia que ahora se manifiesta ligeramente al cista en el gráfico de 4 horas, con objetivos en 26.555, luego los máximos del día martes en 27.045 puntos y 27.590 unidades. A la baja, los mínimos de la fecha del día anterior, en verdad el día martes, en 25.685, 25.270, 25.020 puntos y más abajo los mínimos del día viernes pasado, el último día del mes anterior, en 24.675 puntos. Los indicadores siguen apuntando al alza en todos los casos, con una buena señal del oscilador estocástico y con el quiebre de 26.555, que podría dar un impulso fuerte al alza del índice, que tiene además una corta línea de tendencia al cista, que une los últimos mínimos ascendentes del mismo. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 3.043 puntos, una tendencia que también se manifiesta ligeramente al cista. Ahora, en el gráfico de 4 horas, también sostenida por una línea de tendencia en esa dirección, que une los últimos mínimos ascendentes y que tiene su primer objetivo en la zona de 3.089 puntos, nivel al cual sigue 3.137, 3.181 puntos. A la baja, esta línea de tendencia en 2.997 unidades, luego 2.976, mucho más abajo 2.901 puntos y los mínimos del día 28 de febrero en 2.855 puntos. Los indicadores también apuntan al alza en todos los casos, promoviendo ganancias adicionales para el índice en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 8.721 puntos, ahora una tendencia que también comienza a vender señales de fortaleza para el selectivo con objetivos en 8.792 y 8.988 puntos los máximos del día martes. Los soportes, 8.599, luego 8.438 y 8.292 puntos lejos, quedan los mínimos del mes anterior, que tocó el día viernes en 8.120 puntos. Los indicadores también apuntan al alza, una pérdida de velocidad de momento, pero que podría ser revertida en las próximas horas si el precio sigue subiendo y si supera sobre todo estos 8.800 puntos durante la sesión del día martes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.